Seis puntos identificados en el ascenso al Cerro de la Muerte recibirían intervención durante los primeros seis meses de este año y se convertirían en los carriles de ascenso tan esperados y necesarios en la Ruta 2 de la Interamericana Sur. Ya son varias las reuniones que la Municipalidad de Pérez Celedón sostuvo con las instituciones respectivas y todo caminaría para que durante los próximos meses esto sea toda una realidad para beneficio de miles de conductores que circulan por estos puntos a la semana. Hemos estado teniendo sesiones de trabajo con los señores de Conavi, con los señores del MOV y por supuesto en el caso nuestro de Municipalidad para el tema del tercer carril de ascenso. Quizás ahí para, y ya me extiendo un poco y les adiciono un poco más la información, ya tenemos al menos seis tramos identificados que esperamos en esta primera parte del año, en este primer semestre, ya iniciar con la intervención respectiva. Dentro de los seis lugares marcados a lo largo del ascenso, hay dos que ya la Municipalidad tiene para comenzar a trabajar y según estudios, dos sectores donde se necesita de urgencia y que se convierten en verdaderos dolores de cabeza para los que tienen que conducir por ahí. Vamos a iniciar con casi 300 metros de carril de ascenso en el sector del Jardín y casi 300 metros en el sector de división. Eso va a ser un trabajo mancomunado, MOV, Conavi, Municipalidad de Pérez Celedón, que hemos considerado en estas tres instancias de la parte vial institucional, sumando en este caso a los señores del ICE por algunos movimientos de alumbrado público, sumando a los señores de acuaductos alcantarillados donde corresponda y sumando a las asadas respectivas por algunos movimientos de tuberías para este tema de infraestructura. Y es que el tercer carril de ascenso es toda una prioridad, no de ahora sino de muchos años atrás, y se tuvo que realizar gran cantidad de conexiones y enviar una gran cantidad de notas a diversos interesados. Hemos considerado que es uno de los temas prioritarios que ustedes mucho han escuchado a nivel nuestro, a nivel del Comité de Reactivación, a nivel de las diferentes instituciones y que es uno de los principales proyectos que se mencionan como necesidad en nuestro cantón. Entonces eso solo para darle un ejemplo y como usted bien lo indicaba en su momento ya daremos un detalle más. Nos faltan algunas instituciones, insisto, que vamos a articular. Es difícil la maraña de las más de 40 instituciones. Esa fue la cantidad de notificaciones que hicimos a nivel nuestro ahí del despacho a cada una de las instituciones y luego remitiendo o recibiendo esa información y poder establecer ese esquema. Las conversaciones con diversas autoridades continuarán y se espera que las primeras intervenciones se concreten en estos primeros 180 días de 2017.